La plana directiva de la CEBA de la Institución Educativa INEI 34 de Chancay, quien lo dirige el licenciado Pedro Castañeda Pardo, en una pequeña ceremonia en presencia de alumnos, se realizó la presentación de un lote de libros donados mediante la gestión por la Presidencia del Congreso de la República, por la señora Ana María Solórzano, que servirá para las consultas y desarrollo educativo de los estudiantes, el cual estarán ubicadas en una biblioteca que se habilitará en la dirección del colegio. En sus declaraciones, el director del turno noche presentó también la adquisición de un equipo de sonido. Hoy vamos a presentar unos libros que hemos conseguido por una gestión que se ha realizado ante el Congreso de la República. Y estos libros han sido donados de alguna manera por la Presidencia del Congreso, que en esta vez preside la congresista Ana María Solórzano, y que hemos tenido la suerte, que es el único CEBA, creo que ha apoyado en el presente año, digamos, el Congreso de la República, en cuanto a la donación de libros, porque nosotros, a nivel de nuestro CEBA 34, estamos empeñados en implementar una biblioteca, digamos, escolar, ¿no? Porque nosotros los CEBAs no recibimos todavía materiales del Ministerio de Educación, al contrario, la EBR, sí. Por eso es que estamos muy contentos, muy agradecidos de que hayamos recibido este importante apoyo, digamos, de un ejemplar por cada materia, ¿no? Ahora dime, ¿de qué manera va a ser útil este libro para los alumnos? Bueno, en primer lugar también quiero destacar acá la colaboración, la participación decidida de nuestros estudiantes, que a través del Comité de Participantes, el COPAE, ellos han hecho una colaboración y vamos a implementar una biblioteca, a pesar que nuestro espacio es reducido, pero no nos falta la voluntad de continuar trabajando en Mienda de Educación, y por eso es que vamos a implementar también una biblioteca al servicio de ellos, ¿no? Los estudiantes estamos trabajando de la mano, y en esa medida creo que estamos avanzando. También el día de hoy el COPAE, el Comité de Participantes, ellos con la cuota que ellos se perciben, también no teníamos un equipo de sonido para hacer nuestras presentaciones, y me siento muy reconocido, agradecido también con nuestros estudiantes, que conjuntamente con los profesores el día de hoy también vamos a dar la presentación de un equipo de sonido muy sencillo, muy humilde, pero creo que lo estamos haciendo con todo el interés de mejorar nuestra educación, y que la comunicación entre estudiante y maestro esté más fluida. Son diferentes materias, en verdad, materias muy variadas, tenemos diccionario, tenemos CDs, tenemos material para todas las áreas, entonces va a estar disponible a partir de la fecha, para que los estudiantes puedan realizar sus tareas, y también los maestros, que es más importante, ¿no? Para que ellos puedan dejar alguna tarea de investigación, y estará pues disponible a partir de la fecha acá en este ambiente, y gracias, como digo, también al módulo de biblioteca, que nos está donando también nuestros estudiantes. Profesores del turno noche que necesitaban los diferentes tomos dieron su opinión señalando que son muy importantes para la educación de los alumnos de este turno. Recién estamos revisando y me parecen muy interesantes los libros. Vamos a seguir revisando este material que recién se ha abierto, hoy día las cajas han estado cerradas. Primero quería hacer la presentación, el director, a todos los estudiantes, y lo revisaremos y luego lo utilizarán los estudiantes. Este es un libro que se llama Proyecto de Vida, y me parece interesante para los primeros grados de primaria, que en nuestro caso es intermedio. Muy interesante porque los alumnos de CEBA 34 necesitan este tipo de cuentos. ¿No pueden mostrar? ¿No pueden mostrar el cuento? ¿No pueden mostrar? Conociendo las humedales, el efecto infantil que es necesario porque ellos tienen ese conocimiento de vivencia, su realidad, ¿no? Y este tipo de texto es muy importante en esta institución. Justamente esto viene a ser como un instrumento, ¿no? Para los estudiantes, desde luego que ellos ahora están contentos, es una gran yuda, como digo, es un instrumento, ¿no? En este, por ejemplo, en este texto que estamos observando, por ejemplo, la tierra del cóndor, entonces aquí nos está dando a conocer que nuestro Perú es, digamos, muy variado, ¿no? Entonces tenemos que conocer, y a través de estos documentos, qué mejor conocer nuestro Perú. Me alegra bastante porque acá nuestros estudiantes carecen justamente del texto. Ahora van a tener texto para... Va a estar al servicio de ellos. Exacto. ¡Gracias!